Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor, cuando Ingrid Betancourt estuvo secuestrada por los narcoterroristas de las FARC, hoy dueños del país, a ella no le dieron permiso de venir al entierro del doctor Betancourt Mejía. Ella estaba secuestrada, el papá murió, ella, víctima del secuestro, no le dieron permiso. En cambio, a este prócer, Iván Márquez, a quien también obviamente le damos nuestro sentido pésame, porque no faltaba más, a él sí le dan todas las garantías del caso, porque él así lo exige, porque el que manda aquí es este nuevo prócer, Timochenko. Como tampoco le dieron permiso de ir a acompañar a su señor padre, en su último momento, al coronel Alfonso Plazas Vega. Como tampoco le dieron permiso a uno de los policías secuestrados de acompañar a su hijo, a su hijito, que moría de cáncer. Estas son las cosas que a uno le vienen a la memoria. Nosotros no es que estemos aquí inventándonos cosas ni diciendo lo que no es. ¿Deberían tener un poquitico de memoria estos sujetos para saber lo que han hecho con el dolor ajeno, con lo que representó? Y no nos han contado, William, en qué avión vino Iván Márquez desde Cuba y cómo pagó su pasaje. Eso es por cuenta de los impuestos de todos los colombianos. Ese viaje desde Cuba, ida y regreso, o en un vuelo charter, porque que otra cosa es, eso vale un dineral. Y entonces, ¿y por qué está el señor allá? Sí señor, la situación condena tiene, de condenas decretadas por jueces colombianos en sentencias ejecutoriadas, por todos los delitos imaginables, y lo traen en vuelo charter. A una cosa lamentamos mucho la muerte de esa señora, pues desde luego. Pues la mamá, imagínese. Va a decir que no nos importa. Pero esto, pero esto, que un prófugo de la justicia tenga avión de la Fuerza Aérea Colombiana para que venga en vuelo charter desde Cuba hasta Colombia, algún lugar de Colombia, no sé esa señora dónde murió y dónde la enterraron, con un despliegue de seguridad enorme. Todo, doctor, todo, porque es que las garantías aquí son para los criminales, porque el ser pillo paga. Usted lo ha dicho, doctor Londoño, tratamiento de, perdóneme, tratamiento de jefe de Estado, ¿no? Sí. Pero claro. Está bien dicho, Roberto. Pero, y los, William, y los bandidos estos que vinieron a Conejo en la Guajira, ¿quién los trajo? ¿Quién los lleva y quién los devuelve? Todo eso con emblemas de la Cruz Roja. Y los que van a llegar a Antioquia, porque es que lo que anoche vi por televisión me pareció terrible, doctor Londoño. Bueno, claro que no me asusta ya nada después de haber escuchado el himno de las FARC en la conmemoración de los 25 años de la Constitución Nacional, cuando ponen el himno de las FARC en pleno recinto del Senado de la República para conmemorar esto. Esto, pavo, no ponerse a llorar ya. Pero ahora vienen de La Habana al monte, vendrán dentro de pocos días a las montañas de Antioquia a inspeccionar los lugares donde ellos van a mandar y de qué manera. Por todos los territorios del Nube de Paramillo y por todos los lugares adyacentes, tendremos, tendremos ya la vigilancia de quienes azotaron. Todo, sobre todo donde hay grandes cultivos de coca, por eso están haciendo también una comunicación en los departamentos de lo que se llama la Nueva Colombia. Pregúntenle, además, cómo es la cosa por allá en San José de Guaviare y cuáles son las zonas que van a tomar. Todo, todo el mundo de coca va a estar concentrado en esas famosas zonas que ya no serán de concentración, ni siquiera de ubicación, sino de normalización. Pero que eso es por seis meses. ¿Y después quién lo saca? Bueno, ¿y qué tal, doctor? A ver, ¿y después quién lo saca? ¡Nadie! Lo que costó sacarlos del Caguán. Y era un solo lugar. Estaban, pues, en un sitio. No digo que concentrados, porque esa era una extensión enorme. Pero estaban en un sitio. Ahora van a estar en 23 y en ocho campamentos. Y después, ¿quién recupera el territorio nacional? Hombre, y yo quisiera comentar una cosa, William. Sí. Y es que, miren todas las prerrogativas que ya tienen los del Secretariado y los guerrilleros de las FARC. Se pueden mover como Pedro por su casa en últimas, ya no por Colombia, sino por América Latina. Como perro por su casa, como eso. Y entonces, y nosotros no hemos podido muchas veces contactar a varios de los militares o de dirigentes políticos que están detenidos mientras sus procesos cursan, lo que tienen que cursar, etcétera. Pero con un agravante. Fíjese usted, doctor Londoño, que ayer ya empiezan a informar sobre los acuerdos en materia de reforma al sistema electoral, los que parecen haber llegado a las FARC con el gobierno. De manera que van a reformar todo el sistema electoral y van a tener un primer ejercicio. Y es que van a poder enfrentarse al plebiscito sin haber dejado las armas, William. Ay, ay, ay. Y entonces nos vamos a ir nosotros a defender el no, sin garantías, sin anticipos, etcétera. Y mientras tanto el gobierno, que ya recibió un llamado de atención por parte de la emisión de observación electoral, William, donde le están diciendo al presidente Santos que él no puede abusar de eso para promover el sí. Y nosotros tendremos que mirar a ver qué hacemos para defender el no a las FARC en últimas. Y ellos tienen las armas y todos los recursos del Estado. Las armas de la guerrilla y todos los recursos del Estado. No, no, y del Estado no. Y de la droga. Y de la minería ilegal. Porque Cumaribo, Cumaribo no solamente es coca, doctor Londoño. Cumaribo es minería ilegal. Y hay más minería ilegal en Cumaribo, hay más minería ilegal en Cumaribo que coca. Usted se imagina lo que va a ser ese imperio independiente, ese Estado submayor, porque es prácticamente el doble del Caguán, para empezar. Porque el cuadrado era de 42.000 kilómetros, estos son como 75.000. Casi el doble. 65.000 o 69.000 kilómetros, esos son dos países europeos. No, esto sí no. Pero de la importancia de Suiza y de Dinamarca. Tenía razón me tiro fijo cuando decía que quería Caquetánea, porque necesitábamos a Caquetánea. Y ahí se están convirtiendo los dueños de tiro fijo, doctor Londoño. Ellos se apoderaron de esto. Y usted sabe que ayer tocaron el himno de las FARC en el Parlamento, ¿no? ¡Claro que sí! Es que eso ya es... Eso, como dicen por ahí en Neira, eso es candela. Pero, un momento, eso es para un escándalo nacional, doctor Londoño. ¿Qué escándalo? Aquí no pasa nada. No pasa nada. Es más, aquí estoy seguro que le pasan papelitos con las letras a varios de los congresistas para que lo practiquen y no pasen la vergüenza de que nadie lo cante, William. Por Dios, porque de pronto los... Sí, pues claro que Cepeda se los tiene que saber. Yo creo que Iván Cepeda, a lo mejor se lo sabe, ¿no? Y creo que el poeta, creo que el poeta Roy Barreras debe también sabérselo de memoria. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué falta de respeto! Porque al Parlamento vinieron Mancuso y unos paramilitares. Pero más grave es que canten el himno. Por lo menos estos vinieron y no cantaron el himno de la Saúl, que a lo mejor tienen himno también. ¿Pero dónde están ahora, doctor Londoño? En una cárcel. En una cárcel en los Estados Unidos. ¡Presos! En una cárcel. Y además la invitación no fue de la iniciativa del Ejecutivo, sino del Legislativo, por cierto. Sí, sí, así fue Roberto. En su momento invitaron a Mancuso, Abade y a los demás, pero por iniciativa del Congreso de la República. Aquí en cambio es el Ejecutivo el que le está dando todo para que puedan en últimas hacer lo que les venga en gana. Yo insisto, doctor Londoño, grave, gravísimo. Sin garantías, sin recursos, sin anticipos, sin armas. Tendremos que enfrentar ese plebiscito donde las FARC van a estar armados con ingentes recursos de la minería ilegal y del narcotráfico. Y así es muy difícil que haya un proceso realmente democrático, doctor Londoño. Bueno, William, les quiero contar que están escaseando los alimentos en muchos lugares del país. ¡Claro que sí, doctor! El paro camionero va a producir una verdadera catástrofe. Sí, señor. ¿Y cuál es la solución? Porque es que la solución se dice con plata. Los camioneros dicen, bájenme los peajes. Entonces, pónganmelos a nivel del peaje kilómetro que hay en otros países. ¿Las cuatro gis? No me cobre peajes por carreteras que no existen todavía, sino que las vamos a tener dentro de cinco años. Bueno, doctor Londoño... Cóbremelos dentro de cinco años. Pero yo, ¿por qué voy a pagar peaje por ir por una mala carretera? Bueno, ¿y entonces las cuatro gis en qué van a quedar? Ah, bueno. Usted lo sabe bien. Usted lo sabe bien. ¿Y qué pasa si bajan las tasas y contribuciones que hay que pagar, que pagamos todos los colombianos por la gasolina? Es que el precio de la gasolina de Colombia se descompone en el costo de la gasolina misma y pongan encima tasas y tasas y tasas hasta que da un precio inaudito. Aquí, en Colombia, pagamos más alto el precio de la gasolina que en cualquier lugar de los Estados Unidos. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Entonces, los camioneros protestan, ¿y qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a arreglar con ellos? ¿Y cómo va a arreglar el problema de 50 mil camiones que están circulando con matrículas falsas? ¿Quién permitió esa corrupción? Ah, bueno, pues es que cuando uno tiene ministros despalomados como Germán Cardona, o tiene ministros que se quieren poner el casco y las botas como este muchachito que nombraron, pues muchachito que no es tan muchachito, ¿no? Ya comparábamos ayer que es bastante más viejo de lo que era Simón Bolívar en la batalla de Boyacá, después de haber hecho lo que hizo Simón Bolívar. Bueno, pues este señor con casco y botas recorriendo las carreteras y nadie es ministro de transporte, porque el ministro de transporte es el vicepresidente, el vicepresidente Vargas Lleras, que lo que está haciendo es campaña política. Ayer despachó desde Manizales, y entonces ya, ayer repartió unas casitas en Manizales, y el vicepresidente Vargas Lleras. Las casitas en Manizales. Sí, está dedicado a eso, pues, porque él sabe que ahí está la razón de su... Yo no sé por qué no aprovechó para hablar del tema del gobernador Caldas. Pero todavía casas gratis. Y hablando de casas gratis. ¿Cuánto tiempo se ha demorado ese proyecto? Ay, ay, ay. Pura campaña, pura campaña presidencial de Vargas Lleras. Y mientras tanto, el país a la deriva, y mientras tanto la inflación comiéndose el presupuesto de los colombianos más pobres, una inflación de más del 14% de alimentos en un año, cuando la gente tiene un salario que le aumentaron en el 7%. Pero, ¿y quién resiste eso? ¿Y quién maneja eso? Un desempleo galopante. Porque las cifras no crecen, pero lo que crece es el desempleo, el empleo informal. Informal, léase, sin garantía de salario mínimo, sin prestaciones sociales, sin salud, sin nada. Ese es el empleo en Colombia. ¿Y quién maneja eso? Nadie. Porque Santos está hablando de cualquier otra cosa. Y si habla de economía es peor. Es un desastre. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es la formación académica del presidente de la República? Los colombianos, ¿por qué no se pellizcan sobre ese temita? ¿Mm? Sí, señor. Ah, bueno. Usted va a ver. Muchos de los empleos públicos en Colombia tienen requisitos. Y el primer requisito, hay requisitos de maestría. Y Santos no es nada. Nada. No es nada. Si fuera algo ya conoceríamos ese tema. Quedó debiendo placería en kinder, yo creo, doctor Londoño. Sí, porque así son las cosas. Y volviendo al tema de las 4G, sí, porque las 4G no existen. Esto es un completo y absoluto fracaso. Aquí lo único que están haciendo es haciendo promesas de inauguración de obras. Mostrándole al país por televisión un poco de autopistas que el doctor Álvaro Uribe y Andrés Uriel Gallego dejaron hechas. Ahora les dio por decir que la vuelta a Colombia, la pasada vuelta a Colombia, la hacían sobre las carreteras que estaban haciendo aquí con la prosperidad. A eso hemos llegado. Oiga, William, y una cosa. ¿Qué tal la noticia que sale donde Clemente del Valle, el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, ahora resulta, doctor Londoño, diciendo que va a haber una línea de crédito para la construcción de infraestructura educativa? Es decir, para colegios. No han podido tener el cierre financiero de las 4G y de la tercera ahora las 4G. Las 4G. Y ahora la Financiera de Desarrollo Nacional ofrece líneas de crédito para infraestructura educativa. Eso debe tener también alguna lógica electoral, William. Porque en últimas son obras que se demoran menos y que se pueden ver. Y pues ya se les asoma el plebiscito y la elección de 2008. ¿No cree, doctor Londoño? Pues, obvio. Obvio. Es que eso ya viene. Es que eso ya viene. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer y cómo van a manejar eso? Pero, William, hay un problema inmediato y de naturaleza dramática. Señor. Que es el de los alimentos. Sí. El transporte de los alimentos desde lugares de producción a los lugares de consumo. Sí, señor. Y eso está creando un problema nacional de unas dimensiones colosales. Le parece que hablemos con el presidente de los agricultores del país. Pero qué bueno, doctor, porque es que la salud es la económica del país. Hablemos con el doctor Rafael Mejía para que nos lo cuente. En un minuto estaremos con él al aire. Y mientras tanto les recordamos que hablábamos con ustedes. ¡Al oído! 7 y 40 de la mañana estamos en la Hora de la Verdad. 8 y 40 de la mañana estamos en la Hora de la Verdad.